El domingo por la noche, decenas de minnesotanos se reunieron en el lago Cajun Park al atardecer en protesta al racismo y exigiendo un sistema justo luego del incidente que ocurrió este sábado en Charlottesville, en Virginia. Esta fue una de las muchas vigilias que tomaron lugar en todo el país este domingo desde Boston hasta California. Durante una marcha de nacionalistas blancos y otros grupos de ultraderecha, Heather Heyer, de 32 años, murió y otros 19 resultaron heridos cuando un auto a alta velocidad chocó contra otro vehículo que circulaba en medio de un grupo de manifestantes. Residentes del noroeste de las ciudades gemelas también se reunieron para orar por estas víctimas de Charlottesville en la iglesia Union Congressional Church en Elk River. La iglesia reafirmó el apoyo hacia el amor y la paz y condena por completo el racismo.